¿Qué es la maestra Carla Ortega Sánchez? Buenas tardes, nos acompaña ahora la maestra Carla Ortega Sánchez. Ella es docente de la licenciatura en gestión cultural, tiene estudios de licenciatura en sociología y maestría en administración de la gestión pública. Actualmente es doctorante y nos va a compartir algo acerca de su ponencia que trata sobre el proceso de diseño de políticas públicas en el ámbito local. Carla, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, en realidad el proyecto que estoy desarrollando en el doctorado tiene que ver con esta necesidad de generar indicadores para poder medir la acción cultural en los contextos locales. Lo que nosotros hemos observado es que es muy difícil tratar de estandarizar con estos indicadores la medición de la acción cultural. No es lo mismo lo que se gestiona en los barrios, en las colonias, en el centro, no es lo mismo lo que gestionan desde las decisiones del gobierno y desde las decisiones de la ciudadanía. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es compartir la experiencia de que no se puede hablar de políticas públicas, de la cultura, si no tenemos una base social que nos respalde. Un compromiso de participación ciudadana, una formación de la participación ciudadana para estos procesos. ¿Cómo sería ese proceso de formación y participación ciudadana? ¿Cuáles serían sus dinámicas? Primero, es un ejercicio muy, diría yo, que es muy complejo porque cada una de las zonas que intervienen en el ámbito local tiene necesidades diferentes. Una apuesta es que las autoridades locales incidan directamente, intervengan directamente para recabar cuáles son las necesidades de la ciudadanía en esta cuestión cultural y que la ciudadanía también participe, ya no solo los grupos artísticos y culturales, sino la ciudadanía también que participe en estos procesos de consolidación de política pública. ¿Y cómo sería el procedimiento para su participación? ¿Cómo lo imaginas? Bueno, ayer hablaban en una de las mesas y me pareció algo muy importante de lo que sucedía en Brasil y que podríamos poner este ejemplo, de formar consejos de ciudadanos en cada uno de los barrios para que de ahí podamos retomar esta situación. Y bueno, no toda la gente va a intervenir en los procesos de toma de decisiones, eso está claro porque no a todo el mundo le interesa tampoco el ambiente de la cultura, pero sí la gente que está involucrada con este asunto, bueno, pues que incida a través de estos consejos, asambleas y, bueno, organizaciones mucho más ordenadas. Sí, lo que denominan en Brasil democracia participativa. Así es. Sí. Y en este análisis que tú has realizado acerca de la gestión de las políticas públicas, ¿dónde identificas qué son los principales obstáculos? El principal obstáculo es que no están tomando en cuenta la ciudadanía. El segundo obstáculo es que son decisiones arbitrarias. Y además, el obstáculo que yo también veo en las localidades, por ejemplo, en México, el tiempo en tres años, o sea, que duran los gobiernos locales, es muy poco para poder incidir de manera efectiva sobre las acciones de la cultura. Tú estarías optando más por una cuestión de una proyección a mediano plazo. Sí, en realidad nosotros no podríamos ni siquiera pensar en generar, por ejemplo, indicadores de impacto, porque, bueno, para generar los indicadores de impacto debe de pasar un tiempo prolongado, más o menos cinco, de cinco a diez años. El problema es que cada administración, acaba la administración cada tres años y entonces empiezan de cero, o sea, no hay continuidad tampoco de los proyectos culturales, por muy buenos que sean, pero siguen siendo decisiones arbitrarias y coyunturales de los gobiernos locales, o sea, no hay una participación efectiva de la ciudadanía para generar estos procesos de consolidación y legitimación de la política pública. Y alguna experiencia que conozcas de generación de actividad cultural, no mediada por los organismos de gobierno, sino más bien por entidades independientes, ¿cómo lo visualizas en esa parte, en su relación a la política pública? Experiencias que yo conozca, que hayan empezado desde la base social. Así es. Bueno, lo que están haciendo en Colombia, por ejemplo, es empezar a generar esta participación comunitaria, ver cuáles son los problemas, la incidencia de estos problemas, cuáles son las áreas comunes de los problemas, y empezar a generar esta tensión del Estado para generar la política. Y además, invitar a diferentes grupos a que intervengan en este proceso de toma de decisiones. Bien. ¿Y qué recomendarías a los estudiantes, futuros gestores culturales, y a los que ya están en el campo, ya sea como gestores independientes o como parte de un organismo? ¿Cuál sería tu recomendación? Mi recomendación es que no lo den todo por hecho. O sea, las metodologías que existen no son las únicas. Nosotros tenemos, como gestores culturales, un reto bien importante. Sí es interdisciplinario el asunto de la gestión cultural, pero debemos empezar a generar metodologías que nos den más certeza del quehacer que se hace dentro del ámbito cultural. Ok. Muchísimas gracias, Carla. Gracias. Un gusto tenerte aquí. Bueno, gracias.